Un partido muy complicado, de la cancha muy complicada también, pero es obvio que pudimos sacar el resultado. Ya que venimos trabajando de la mejor manera con el profetil, venimos adaptando el juego que nos pide y gracias a Dios sacamos el resultado del año. A nivel personal seguramente alegre por marcar un doblete el día a día. Sí, muy contento por los dos goles, todo lo es gracias al de arriba, siempre estoy con él, todo es gracias a él y a seguir trabajando. Esa viene un partido más complicado. ¿Queda un poco hacidas para el siguiente partido? Sí, ahora tenemos el siguiente partido, que es sacar el resultado, cerrar bien en casa para verificar la siguiente fase. Sí, más contentos, sumarle tres te ayuda bastante también en lo emocional a cabo de nosotros y eso nos ayuda a seguir remando. Sí, una revancha, que el primer partido se nos fue de la mano, hicimos un buen partido, pero por un error nuestro al último se nos complicó. Necesitamos a toda la hinchada, que nos siga adelantando, nos siga apoyando, que nosotros vamos a ver resultados y nos vamos a sacar el ancho nomás.